No, 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 pero bueno, mira, la canción está buenísima, pero se armó tremenda controversia, porque supuestamente los cantantes que están participando querían cantar con Ricky, y Ricky no cantó con ninguno de ellos, que fue completamente lo que pasó la semana pasada con Ricardo Montaner, que cantó con todo el mundo, pero ojo, hay que defender a Ricky, no fue que Ricky no quiso, sino que los músicos hubo como un desfase de tiempo, y entonces no pudo cantar con ellos. Yo sí me gocé, quien cantó esta noche fue Alejandra Guzmán, que cantó con los muchachos, y yo me lo gocé muchísimo, esa mujer cuando se monta en ese escenario, mira. Es maravillosa, pero bueno, también vamos a contarles, señores, que pocos de los concursantes tuvieron, como digo, el honor de cantar un tema del gran Ricky Martin. En este reto, Ana Cristina fue salvada por Alejandra Guzmán, y Ricky, por su parte, salvó a José Palacios, gracias a su interpretación, pero bueno, lamentablemente, Víctor pasó al paredón, y durante su entrevista con Verónica Bastos, miren quién terminó interrumpiéndolo y consolándolo. Uno nunca sabe por qué pasan las cosas, pero todo tiene un propósito, y yo sé que voy para largo, voy lejos, no me voy a rendir, pero sí, a veces uno se decepciona un poco. Perdón, aquí interrumpa, quiero dejarte saber que existe un excelente trabajo, que es parte del juego, y no es lo que pasa aquí, es lo que pasa después, que se acaba la temporada, pero eres talentoso, y estoy bien orgulloso de que representes mi isla como lo haces, esto es el comienzo de muchas cosas, ojalá que algún día podamos estar en un escenario tuyo juntos, ¿vale? Gracias Ricky. Cosas buenas, bendiciones. Gracias por este momento para él, porque de verdad... Quería tomarme, rompí protocolo, quería tomarme este segundo para dejarte saber que eres grande. Grande eres tú. Me voy, dame un beso. Te quiero, amigo. Sigue pa'lante. Gracias. ¿Viste lo que te dije? Vamos a brincar. No, no, ya, feliz de la noche. Claro. Tú sabes lo que Ricky Martin te diga eso. Pero no es que Ricky es muy buena gente, porque es que es un juego y uno tiene que perder. Entonces uno no puede estar ahí tratando de hacer que tu mundo se sienta bien, porque es imposible, es imposible. Oye, una que hizo posible que se gozara también esta noche, amigo, fue Stephanie Guzmán, porque ella supo animar esta noche con su noa noa y Ricky Martin se dejó llevar. Tanto que se emocionó y empezó a bailar, pero amigos, usted no se dio cuenta, no sé si lo vio, que terminó botando el agua que tenía para refrescarte y casi causa una descarga eléctrica. Pero la emoción fue aún más grande, definitivamente, para Stephanie. Stephanie, mire eso, ay, 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 hablamos con ella, mire lo que nos dijo. Mira, les voy a decir, nomás para que sepan, esta mano y esta no me la vuelvo a lavar. Me hizo así yo, casi, casi, me tocó, me tocó. Me tocó, no, no, casi hasta dejo el micrófono ahí y dije, ya, ya gané el programa. No, no, fue todo como el clímax, fue como que te voy a tentar. Estoy invitando al noa, pero no voy por ti todavía hasta el final. Y al final fui por él y fue hermoso. Ah, no, no, fue un momento muy especial, nunca se me va a olvidar. Son esos momentos de que cuando se acabe, va por ti, van a vivir en mi corazón para siempre. Felicidades a Stephanie, porque fue la única aventada que agarró y se le plantó enfrente a Ricky y se le evatuqueó toda y consiguió que se parara del escenario. Reaccionó tan bien, ¿qué va a causar? Exactamente. Aunque yo creo que el agua verdaderamente se cayó cuando pegó el brinco a Stephanie y retumbó todo y se volteó el agua. Mira, ya yo estaba muy tranquilo. Mira, vamos a cambiar de paso, te digo, Lourdes. Porque los ánimos se calentaron entre los capitanes esta noche a medida que avanzaba la competencia, inclusive, casi al final del programa, Gencarlo Canela mandó a callar a Eldaza y pues Verónica se fue a averiguar cómo quedaron las cosas entre ellos después de ese incómodo momento. Cada quien quiere defender a los suyos. Yo creo que ya estamos en ese momento donde ya no es un juego ni que, claro, que te quiero mucho y somos amigos, pero yo quiero defender a los míos. Yo no quiero que sean los míos y yo los voy a defender capa y espada. Tejana y caballo y todo lo demás. Aria, Luis, Juan. Me cedieron la palabra a mí, maestro. Dame un segundito. Es parte de la pasión, es parte de la emoción cuando uno tiene un punto que comunicar y ese punto, al comunicarlo, es lo que puede hacer la diferencia para que tu pupilo esté de este lado o de aquel lado. Eso es algo que no se toma a la ligera. Eso es algo que se toma en serio. Entonces, definitivamente, Daz es mi amigo, es mi hermano, pero no, no. Espérate tu turno, brother. Mira, yo creo que uno de los momentos más fuertes hoy fue cuando Galilea ha dicho que en el sexto programa uno de los capitanes se va. Yo creo que eso puso a todos así, mira, con las uñas para arriba, porque realmente esto no es un juego. Y de verdad que uno lo ve a ellos gozando, porque se la pasan muy bien en el programa junto a nosotros también, pero es que no es un juego. Pero tienen que defender a sus pupilos, claro, claro. Y además lo que pasa es que se te roban la palabra y te están robando esos segundos de ayudar a quien sea la persona que tú puedes en ese momento empujar cuando estás hablando. Y una palabra puede marcar toda la diferencia. Ahora, esto no tiene que ver con palabras, amigo. Esto tiene que ver con sensaciones, porque con la piel chinita nos dejó ya Zaira. ¿Usted se acuerda cuando ella cantó Te sigo amando? Bueno, aunque su capitán tuvo que darle una ayudadita con el pañuelo blanco, porque como que no empezó muy bien, pero ya, en la segunda oportunidad lo hizo mucha gente. Y yo coincido de maravilla. Esta puertorriqueña tan hermosa habló de esto y además aprovechó para enviarle un mensajito. ¿Usted sabe quién? ¿Adivina? A Rodney. Ajá. Mira esto. Fue duro, fue difícil, pero lo logré. Estuve enferma también, estuve bien preocupada por el show de hoy, aparte de que hoy fue un día bien difícil que yo no podía defraudar a Dulce ni a mi equipo. Claro. Y tener a Ricky Martin también es como que doble el susto. El rey de tu tierra, por sí. Qué presión. Y es como unas emociones que uno no puede ni explicar, uno no sabe ni qué va a decir. Hasta la canción se me había olvidado. Dios mío, señor, dame fuerza, porque realmente es una emoción bien fuerte. Rodney, yo le envío un mensaje hace como mil años atrás, diciéndole que lo amaba y lo amo y lo sigo amando. Cuando yo lo vea ese hombre, yo me voy a morir. Yo, yo la amo a ella porque yo soy fanático de Yassaira y lo digo abiertamente desde ya que yo pienso que ella va a ganar esta competencia. Y no es porque ella ha dicho que me ama, es porque pienso que la presencia escénica en ella es increíble y como interpreta. Ahora sí, es verdad, estaban, no solamente Yassaira, todos estaban asustados con la presencia de Ricky Martin. Todos empezaban a cantar, salían fuera de tono, salían fuera de tiempo, la música por un lado, ellos por otro. Y luego entonces ya, al final, bueno, ya cantaron bien, pero ella hoy se votó. Yassaira, te amo. Ay, yo quiero invitar al programa, Yassaira, para que venga y conozca a Ronnie, yo quiero ser testigo de eso. Bueno, sí, sí, recuerda que ella está casada, pero ella besa, que eso es lo que me gusta. Bueno, vamos, no, es verdad, es verdad, es verdad, con la excusa de que todo lo hace por el arte. Mira, vámonos ahora con otra cosa que sucedió hoy también. Jen Carlos Canela sacó de su zona de confort a Espiridión, que está acostumbrada a cantar música mexicana. Esta vez se arriesgó a cantar un ritmo urbano y se le ha visto una evolución, sobre todo ahora, que ha perdido peso y se ve más ligero en el escenario. Nuestra Verónica Bastos habló con él y con su capitán. Chequen esto. ¿Puedo aprovecharte primero, un ratito, a tu compañero, cómo se llama? Ay, no, ni lo peleen. Pero mira, 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 estábamos viendo el programa y después se pasó un poco de depre, pero le voy a decir que ahora le eché las ganas y bailé y canté, a ver cómo le gustó. Esto va para ti, Rodney. ¿Qué te pareció Espiridión en esta ronda, papá? No por guapo, ¿ok? Lo sacamos de zona de confort y cantó el muchacho, ¿ok? Así que Pepe Aguilar estaba equivocado, los jueces estaban equivocados, todo el mundo está equivocado. El único que tiene razón, maestro, es usted. El único que tiene razón es usted, no. Espiridión canta, mi gente, y ya lo verán, lo seguirán viendo. No, bueno, Jen Carlos, Jen Carlos, vamos a responder a Jen Carlos. Ay, Dios mío. Es verdad que hoy Espiridión cantó muchísimo mejor Lourdes que lo hizo la semana pasada, es cierto. Pero es que... Ahora, no soy yo, eso a mí en el público, yo no sé, a él, a Espiridión hoy le temblaba un poquito la voz cuando cantaba, pero cantó muy bien. Pero, no has acabado de decir que estaban todos nerviosos porque Ricky Martin estaba ahí. Claro, claro. Yo te voy a decir una cosa, pero es que cantar y bailar es difícil. El primer programa en que yo veo a don Pepe Aguilar que lo saca él para cantar con él, ya a mí me demostró que ese muchacho tenía algo. Pero también tiene templo porque te respondió. Claro, y me gusta que me respondan. Eso que sí me responde es porque están viendo el programa. Y porque les importa lo que estamos diciendo aquí en esta mesa, porque si no, lo ignoraran. Así que sigan haciendo un buen trabajo porque hoy de verdad que se destacaron mucho, otros cantaron más o menos. Ay, Ron. Claro, no. Hay una decisión muy importante, ¿o no? Sí, sí, hay una decisión importantísima. Y, señores, la suerte de tres concursantes nuevamente está en manos del público. Arias, Joyce y Paloma están nominados y en línea de fuego. Mucha gente está con la boca abierta al ver estos tres ahí. Bueno, pero vote por su favorito a través de los números que está viendo usted en este momento en pantalla. Ellos están esperando por su apoyo. Y aquí la última decisión la tiene usted. Usted no entiende.